Y el recuento de los daños de las últimas 24 horas se las tiene nuestro compañero Alfredo Mendoza desde la Conred. Adelante. En días anteriores, Incibume había pronosticado que la época de invierno se extenderá incluso llegando a finales de octubre y primera quincena del mes de noviembre. Se han producido algunas situaciones ya en específico. Se vieron afectadas alrededor de 25 mil personas, esto por incidentes generados entre los departamentos de Chiquimula, Guatemala, El Progreso, Petén y también el departamento de Xuchitepeque. Ante esta situación, 16 personas se han visto damnificadas en las últimas 24 horas. Sin embargo, la tensión continúa realizándose entrega de ayuda humanitaria en diferentes regiones que se han visto afectadas por lluvias, principalmente en áreas del sur del país. Mencionamos departamentos como Xuchitepeque y Retaluleu, que derivado de las lluvias y las inundaciones que se han registrado, ha sido necesaria la movilización de recursos. De igual manera, también hemos tenido caída de ramas de árboles hacia el tendido eléctrico o techos de viviendas. Esto derivado de las lluvias y fuertes vientos. Además, se han generado inundaciones en áreas aledañas a caudales de ríos. Y también hemos tenido deslizamientos y derrumbres sobre carreteras, especialmente en áreas de meseta central y occidental. Esto entre los departamentos de Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y también el departamento de Huehuetenango. En cuanto a las inundaciones, se han registrado en su mayoría en las áreas del sur del territorio guatemalteco. Las recomendaciones esenciales es el evitar cruzar o estar en áreas aledañas a un río crecido, ya que esto puede provocar daños a las personas. Además de tomar en cuenta toda la información compartida por los medios de comunicación y también por sus autoridades locales para poder brindar respuesta a cualquier incidente. Y recordarles que el reporte de incidentes lo pueden hacer a través del 119 de Conred o a través de cualquiera de los números de los cuerpos de socorro que integran el sistema.